¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Salí! ¡Salda! ¡No más, tío! Chicos, nos acabamos de despertar del día de ayer. Sigue siendo de noche porque hemos dormido durante todo el día y fatal. Mirad el frío que hace. Yo me he congelado. Me lo paso muy mal, ¿eh? ¿Vosotros? ¿Roki? ¿Cómo estás? Tío, reventado, tío. Chavales, ¿qué hacemos, tío? Yo sigo sin querérmelo. Ayer nos echaron. Para el que no lo sepa, podéis ver en el vídeo anterior que básicamente hicieron un ritual. El payaso Eddy hizo un ritual para atraer a otro payaso. A su padre, creo que dijo, ¿no? Algo así. Totalmente. Y es que había otra persona. Apareció una mano en la puerta que no se abría. Es que lo que más me rayo es que la puerta no se había abierto en todo lo que llevábamos en la casa. Ya sabes lo que había. No, desde que llegamos a la casa, que nos la regaló el de la capucha a la casa, esa habitación era intocable. No se podía abrir. Puede ser que sea la fuente de todos los misterios. Puede ser. ¿Pero qué hacemos, chavales, con nuestra casa? ¿Qué hacemos? No podemos estar aquí fuera tanto tiempo. Vamos fuera, chicos. Mira, chavales, todo completamente helado. Tiene un frío increíble. Esta gente es mucho peor que los zombies. ¿Eh? Y te digo una cosa. A saber aquí, con lo del incendio que hubo, la de personas que tiene que haber aquí dentro, o almas, o que vengan aquí, no sé quién. Pero solo hemos visto al payaso y a otro, ¿no? Una mano. Todos hemos visto la mano esa, ¿no? No, pero solamente has visto a uno, realmente. No, no, no. A los dos. Pero no has visto a los dos completos. No, se han visto a los dos. Ya, pero sabemos que hay dos. Sabemos que hay dos. No, todavía no se sabe, Albertín. Es que decimos dos como pueden ser cuatro o como pueden ser uno. Que lo diga la gente en los comentarios. Quizás la ponía 21 días. Eso se entiende que van a estar 21 días y el 21 se van. Claro. Eso es lo que creemos. Bueno, eso es lo que creemos. Pero, ¿y si es todo lo contrario y no se van de casa? Ahí está el problema, cómo no se vayan de casa. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos todo dentro de nuestra casa. A ver, ¿cómo veis adentrarnos para recoger nuestras cosas e irnos? Como vimos en la biblioteca, estuvo 21 días el incendio del circo y ahora 21 días con el payaso aquí. Es el mismo modus operandi. ¿A qué te refieres? ¿Que se va a quemar la casa? No sé cómo va a acabar. No lo sé. Pero es lo mismo. Y el 21 días el incendio no acabó bien, desde luego. Hombre, encima lo peor de todo es que dice nuestra casa. O sea, se entiende 100% que estaban aquí antes. Que es su casa, parece que sería su casa. O sea, que... ¿Era un circo antes esto o qué? Sí, sí. Según la historia, sí. Era el circo quemado. A ver, aquí hay dos dilemas. No sabemos si entrar y acabar con esto ya o salir corriendo. Chavales, yo creo que nos tenemos que ir para siempre. Mucha gente nos lo ha dicho en los comentarios y yo estoy con ellos. Pero chavales, poco hemos hablado de Eddy y Eli. O sea, ha recalcado varias veces que Eli es su padre, ¿no? Yo solo sé que Eddy nos ha dicho durante muchos días que había una persona mucho más peligrosa. Y esa persona la hemos visto llegar con una mano. Que tenemos que entrar, que tenemos que entrar. Que están en juego nuestras vidas. Que tenemos que entrar. ¿Pero por qué? Porque tenemos ahí nuestras pertenencias y tenemos que entrar. Pero y nos vamos, ¿no? A lo mejor sí que deberíamos de coger las cosas y ya está. Cogemos las cosas y nos vamos. ¿Estamos locos o qué? Chicos, este vídeo se merece 100.000 likes. Así que dale al botón de likes y nos metemos en la casa. Antes de entrar, ¿estamos todos de acuerdo? Yo voto que sí entramos. Yo voto que también. Está entrado vosotros los dos. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí. Así que tres contra uno. Chuster, lo siento. Chicos, tenemos que coger las linternas. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Fijaos lo que tengo en el coche. Esto es ultravioleta. A verlo, a verlo. Fijaos. Se escuchan risas ya. He escuchado algo. Se están escuchando. Se está escuchando del payaso. Una cosa importante, por dónde entramos. Ostras. Creo que la puerta principal no se la van a esperar. Tiene que haber alguna abierta por atrás a lo mejor. Vale, vamos por dentro. Se escuchan ya cosas y risas. ¿Tiene llaves de casa? No se tiene llaves. Está aquí. No. Está abierta. ¿Qué pasa? Está abierta. Vale, vale, abre, abre. Seguro, seguro. Abrimos o no, chavales. Es una trampa, ¿eh? Abre, abre. Abre. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, vale. Y amable. Un día. Escúchalo. Escúchale. No me lo puedo creer. No sé. No, no me lo puedo creer. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Nada más fin caballeros. No. Bienvenidos al show de Eddie. ¡Eddie! Eddie!!! Lo curioso ¿está el leonis? No lo es un orgullo para mi presentarles el nuevo payaso peli es un orgullo para mi presentarles el nuevo payaso es un orgullo para mi presentarles es un orgullo para mi presentarles huele a mentiroso hierro tramposo papá ¡¿dónde estás?! ¡Corre! 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 ¡Cierra! 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 ¡Sujete la puerta! ¡Rápido! ¡Sujeta! ¡Sujeta! ¡Que estaba todo el rato detrás! ¡Es el padre! ¡Es el padre! ¡Es el padre! ¡Sujeta! ¡Ayúdale! 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 ¡Usted! ¡Ayuda! ¡Corre! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Me he reventado! ¿Estáis todos bien? ¿Estáis todos bien? No voy a montar mucho aquí. ¡Aguanta, Rocky! ¡Aguanta! Tú tienes mucha fuerza. ¡Alestis, coge las cosas importantes rápido de ahí dentro! ¡Aquí huele raro, eh! ¿Por qué? ¡Eh! ¿Qué hace un bidón de gasolina aquí dentro? ¡Chico, vámonos ya! ¡No aguanto mucho! ¡Coge todo, venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Chávales, chávales! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No voy a aguantar mucho! ¡Vale! ¡No voy a aguantar mucho, eh! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Bagad, pagad! ¡Por la escalera, por la escalera! Yo primero, yo primero apago la cámara, que si no me mato. ¡Cuidado! Está la escalera, está la escalera. ¡Vamos, chávales, chávales! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, rápido, que lo aguanto, rápido! ¡Apago! ¡Ya, empezó a grabar, empezó a grabar! ¡Baja, Rocky! ¡Vamos, vamos, chávales! ¡Rápido, rápido, corre! ¡Rápido! ¡Eh! ¡Se está subiendo! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Curro, limpio! ¡Está aquí! ¡Rápido, limpio! ¡No me lo puedo creer! ¡Rápido, limpio! ¡Madre mía! ¡No lo puedo eliminar! ¡Hemos venido a recuperar nuestra broma! ¿Cómo? ¡No tenéis escapatoria! ¿Qué dice? ¡Ahora sois parte de la familia! ¡Sí, de la familia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos todos, baja! ¡Vámonos! ¡Cuidado, que estemos de malo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vámonos a la habitación! ¡Vámonos a la habitación! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Venga, venga! ¡Había muchísimo humor, ¿no? ¡No me puedo creer que haya otro payaso! ¡Chavales! ¡Hay dos! ¡Que estamos en su casa! ¡Al cuarto, al cuarto! ¡Corto, corto, corto, corto! ¡Está llegando, está llegando! ¡No me jodas! ¡Apácal, apácal, a pácal... ¡Apácal! ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¡Chicos! ¡No tenéis escafatoria! ¡Soy parte de la familia! ¡Tú! ¡Tú! ¡Me ha dado un paro cardíaco! ¡Está débil! ¡Está débil en la ventana! ¡Vamos a salir! ¡Salimos ya! ¡Te debemos purificar! ¡Te debemos purificar a la familia! ¡Hay que vamos a la familia!! ¡Hay que irnos a la familia!! ¡Hay que irnos a la familia! ¡Hay que irnos a la familia! ¡Fuego! ¡Tu fuego! ¡Fuego! ¡Eli! Tenemos que ir a las otras habitaciones ya ¡Muero! ¡Callaos! ¡Porque esta es nuestra casa! ¡Alegrameo!